¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más. Empezamos esta combinación con el primer golpe de jab. Este va a ser un golpe largo. Ya saben, siempre cubran el rostro con la mano que no golpea. Segundo golpe, cruzado. Como puedes ver acá, siempre cubriendo el rostro. Tercer golpe vendría a ser el hook con brazo izquierdo. Ya saben, buena rotación de caderas para llevar mucho más poder en el golpe. Cuarto golpe, hook de derecha. Como vemos acá, siempre cubriendo el rostro. Quinto golpe, rodilla izquierda. Vamos a hacer la rodilla con la pierna delantera. Hacemos un pequeño switch para meter mucho más potencia a esa rodilla. El sexto golpe vendría a ser el jab. Ya saben, jab, golpe rápido y largo. Séptimo golpe, el cross. Otra vez el cross, con buena forma, buen movimiento de cadera para que sea más contundente. Y el octavo y último golpe va a ser una patada interna. Va a ser una patada con la pierna delantera, en este caso vienes a la izquierda, para meter mayor sorpresa. Y así vamos a ir uniendo los golpes. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero vamos a hacer el jab cross. Vamos haciéndolo. Ya sabes, suscribe y activa la campaña de notificaciones para que estés atento a cada uno de los videos. Ahora hacemos tres golpes, jab, cross y el hook de izquierda. Como ves, esta es la forma ideal de unir los golpes. No te olvides, deja tu terrible like, que me ayuda un montón. Y ahora metemos cuatro golpes seguidos. Jab, cross, hook y hook. Ahora vamos uniendo y metemos la rodilla. Ya sabes, suscríbete, que me ayuda un montón y es gratis. Y acá vemos cómo va saliendo esa combinación, muy buena. Es una combinación muy buena. Es una combinación de volumen. Ahora ya hemos continuado con el jab. Suscríbete, suscríbete. Es gratis. Y acá vemos jab, cross, hook, hook, rodilla, jab, cross. Ya vamos terminando esta combinación. Miren, como te repito, trabaja así a repeticiones. Va a ser que vayas interiorizando cada uno de los golpes. Broder, es un trabajo también que cansa bastante. Y acá ya hemos unido los ocho golpes. Y es un trabajo súper, súper bueno, óptimo. Te vas a interiorizar esta combinación larga. Ocho golpes de poder. Espero que les haya gustado mucho el video. Por ahora, practicar duro y parejo en casa, en el dojo, con tus amigos o solo. No hay excusas. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Ocho!